A banda iré mis amores, yo te llevo en mi pecho A banda iré mis amores, yo te llevo en mi pecho A banda iré mis amores, yo te llevo en mi pecho Pero que el caballero, alegría y caballero A sus brazas en las tardes, coberán los corazones Coberán los corazones A banda iré mis amores 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 En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. En esta calle derecha, no sé que jurar más tarde, si no me matas jurando, mañana me vuelvo contigo. Una de las representantes para que nos cuente de las distintas actividades que se están realizando en Abancay. Que pase, por favor, Marisol, Vera y Pensa, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por traernos la alegría de los carnavales abanquinos. Hola, Maris, gracias por habernos invitado a esa gran agrupación Alma y Rostro de mi Tierra. Bueno, nosotros aquí en Lima estamos difundiendo nuestro carnaval abanquino. Que tiene, como todos los carnavales, la alegría, el enamoramiento, las comparsas, eso es lo característico del carnaval abanquino. Así es, efectivamente, y nosotros estamos muy, pero muy felices de difundir este carnaval. Somos un grupo muy grande de personas, entre jóvenes, ustedes han visto ya el baile, y personas mayores, pues, que quieren difundir y hacer conocer nuestro carnaval. Todas las generaciones se unen en las comparsas. Así es, así es. Ustedes en Abancay tienen una gran fiesta que ya inició, pero que tiene actividades hasta marzo. Así es. Cuéntanos un poco de las distintas actividades. Mañana domingo va a ser el concurso del carnaval campesino. Eso. El 21 se va a realizar el concurso provincial de Abancay, también del carnaval en el Estadio del Olivo. Eso. El día 28 también tenemos, y este es un carnaval realmente fuera de serie, porque es el carnaval infantil. Es un concurso del carnaval infantil que se va a realizar en San Antonio, y ese mismo día también se va a realizar el concurso de timpus y pucheros. Y finalmente, para despedir el carnaval del 2016, el día 2, se realiza el entierro del Ño Carnavalón. Eso. Para todas las personas que quieren conocer Abancay, esta hermosa tierra, que quieren disfrutar de su fiesta tan importante como son los carnavales, Estas son las actividades que van a estar. En Abancay. En Abancay. En Abancay, muchas gracias. Gracias, Marisol, por acompañarnos y a toda la comparsa que ha venido hoy aquí. Gracias, Maris, y a todo el pueblo abanquino que nos está viendo en este momento. También nosotros difundimos aquí en Lima y tenemos muchas actividades que estamos realizando ya sábado y domingo. Para difundir los carnavales. Para difundir los carnavales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la Asociación Cultural, pase al escenario, por favor, porque ahí van a estar para despedirse. Gracias a la Agrupación Cultural Alma y Rostro de mi tierra. Nos despedimos ahí adelante, Saigua, con los carnavales abanquinos. Gracias, Maris, aquí estamos gozando con el carnaval abanquino. Ya regresamos. Una pausa. ¡Avante de mis amores! ¡Avante de mis amores! ¡Yo te llevo en mi dejo! ¡Volvamos lejos de mi dejo! ¡Siempre de estar presente! ¡Volvamos lejos de mi dejo! ¡Gracias!